Vamos a comprar unos souvenirs, vino de café y un cortado de leche. ¿Tienes una mala memoria? Te voy a recortar 20 y 30. ¿Cómo tomamos un salón? Miren, este es un plástico. Sí, sí. Pero tienes que mirar una que te guste, una que de verdad te guste. Hoy llevamos un arequipe de uva pequeño a 7.000. El arequipe mediano, ese no, ese es el Miguel Ucho, a 9.000. ¿La botella? ¿La 30.000? Sí. ¿Esa es de licor de café? ¿Vino de café? Sí. Ah, por aquí vamos a llevar otro, se la lleva él. Aquí se puede pagar con tarjeta. Listo, traje, se van a probar. ¿Chica? Ahí le debe haber llegado el mes. 30. ¿Qué vino es ese? Ese es vino de café, mi reina. ¿De café? Sí, señora. ¿Tiene galletas de café? Sí, atrás suyo están las galletas. Tenemos de café, macadamia, bandera. Mantequilla. Ocho. No, un poco. Sí, me fluey. No, un poco. No, un poco. No, un poco. Vamos a ir ahí. Un poco. Gracias.